¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo ya sin grabar, no? Esto es debido a que tenemos exámenes en mi colegio, tengo deberes y por lo tanto no he podido. Ya he vuelto, ¿vale? Quiero también informaros que este verano me voy a Londres, grabaré unos cuantos blogs y pues, pues eso, ¿no? Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar ya y, madre mía, ¿cuánto tiempo hace que no grabo? ¿Cuánto tiempo hace que no grabo, por Dios? Espero que me perdonéis porque he estado un poco, un poco, bueno, un poco entre comillas, ¿sabes? He estado bastante tiempo inactivo y, pues, no sé, hay una cosa que me extraña mucho que estando inactivo he ganado por lo menos como 4 suscriptores. Muchas gracias, o sea, ya sé ir a dando a conocer este canal, ¿vale? Somos 28, ¿vale? No somos muchos, pero tampoco somos pocos. Yo estoy alegre con lo que tengo, ¿no? Con 28 personas que me siguen. Yo ya tengo bastante. Tengo bastante. Pero, por supuesto, me gustaría seguir aumentando. Y hoy traigo un nuevo juego, ¿vale? Que es de saltar e intentar caer en el agua, ¿vale? Que ahí está. Y intentar caer en el agua, ¿vale? Y yo soy la marrón, ¿vale? Esto se trata de que cada uno es un bloque y tienen que intentar caer en el agua. Ese, por ejemplo, no ha conseguido caer en el agua, entonces pone no sé cuánto has missed the water. Entonces no gana puntos. Si veis a la derecha está la barra de puntos y ahí, pues, puntos, obviamente. Yo estoy segundo, pero es que acabo de entrar retardado, ¿sabes? Pero, tercero. Tercero. Oh, que me toca otra vez. Vale. Voy a ir por ahí que hay mucho sitio. Bien. Más dos. Tengo más uno. O sea, más dos. Este modo de juego se llama Dead Drop, ¿vale? Espero que se esté grabando. Sí, creo que se está grabando. Tum, 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 tum. Grabo ahora porque acabo de terminar ya todos los deberes y no, si no, tampoco grabaría. Pero es, es, este domingo tengo tiempo y pues digo, ¿por qué no, no? Hace tiempo que no grabo, tengo ganas de grabar. Que sepáis que yo esto no lo hago por obligación, lo hago porque quiero. Digo, si me apetece grabar, pues grabo. Si estoy un día así flojo que no me apetece grabar, pues no, grabo. Esto es cuando diga yo y porque mi canal es mío, ¿no? Aunque también participáis vosotros. O sea, que este canal está así gracias a vosotros. Cuatro puntitos. Vale, ahora le toca el sinc. The moves. Y vamos. What? Yo voy a seguir cayendo ahí, ¿vale? Y venga, vamos, vamos. Ahora sí que está muy difícil, ¿eh? Si caigo entre uno de esos ya, ya... Ya me dan por lo menos tres puntos, creo. O cuatro, no sé. Venga, cuando me toca, quiero saltar ya. Oye, oye, oye. No, no. Decid hola para YouTube. No, no sé. No sé. Decid hola para YouTube. Vale, no, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé qué pasó. Bueno, ¿me va a tocar ya alguna vez o qué? Yo creo que estaría bien, ¿no, chicos? Yo creo que estaría bien que me va a tocar alguna vez Vale Vale Por ahí Dime, por favor ¡Oh! Vale, vale, bien, 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 bien Vale, voy cuarto Como el que va primero se descuide Aunque sea una vez Ya me da a mí que lo adelantan, ¿eh? Si se descuida, lo adelantan Y hoy, para celebrar que he vuelto al canal De mi ausencia Pues... Vamos a jugar diferentes minijuegos, ¿vale? Primero Dead Drop Luego Sky Wars Luego... Enix de Arcade Miniplex O sea que vamos a ir combinando A lo mejor juegos del hambre Aunque no se me da bien, pero... Pero bueno Porque yo en PvP soy más malo que mi madre ¡Oh! No Eso podía Eso podía Quiero que me dejéis en los comentarios Que significa ese hashtag 6 Porque no lo sé Hombre, si no, no iría a que lo dejara y no Entonces, quiero decir eso Que cuando estén En Londres Que todavía falta Más de un mes Una cuanta semanica Pues... Grabaré Videoblogs Y pues... Pues eso, ¿no? Hombre, obviamente Videoblogs Porque no me voy a llevar Y la Play Para grabar Que me esperaba, ¿no? Porque si Vídeos Pues... También se entenderían Los vlogs Porque como he dicho antes No me voy a llevar la Play Entonces grabaré Pues... Estaré haciendo un poco de turismo ¿Vale? Y pues eso Después uno ¿Por qué está grabando? No sé a quién se oirá A lo mejor me lo dice a mí Pero yo no contesto O para... Por si se oirá a otro No quedar como un idiota, ¿no? Y... ¿Vamos? ¿Hop? ¿Vamos? No No puedo No se puede Es muy difícil No se puede No se puede Ah, quiero que... Que sepáis que voy a intentar Grabar también Los Sims ¿Vale? Ahora que veo Que tengo el origin abierto ¿Vale? Interesaré grabar Los Sims Está en pantalla completa Así que no sé si podré Pero yo haré un vídeo de prueba Lo intentaré Y si funciona, pues haremos allí Una serie también ¡Oh! Haremos allí también una serie Y pues eso, ¿no? Que lo probaré Y... Pilot What? Y pues eso Tercero, 12 puntos No sé si será what Pero bueno No sé si seguirá what Pero bueno, yo lo digo así Wait, you are not Spanish Anymore Yes I Spanish Y lo pongo poneñe porque soy muy chulo Y... ¿Vamos? No No puedo Spanish Sorry Yes Un poco Algo sí No ¿Lol? Transparente Mi llamo es Abby Vamos Que me toque ya, por favor Vale Vale, voy a intentar caer Sí ¡No! ¡Madre mía! Que se acabe ya esto, por favor Que se acabe ya esto Vale, cuando lleguemos a la ronda 15 Bueno, a la ronda 12 Que ya lleva un montón de azotas para allá, ¿vale? Pues creo que soy esta y ya nos vamos, ¿vale? Vamos a dejarlo en el resultado que esté ahora Porque es que si no me... Esto no sé cuándo termine Y me voy a tirar todo el día aquí, ¿vale? Entonces, pues... Pues esto, esto es un modo de juego, ¿vale? Dejémoslo como que he quedado tercero y... Adiós Chao No sé por qué os despido a vosotros, pero bueno Bueno, venga, ahora vamos a Skywalk Por orden de como lo he dicho Y... Venga Skywalk Naridori 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 To 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 Piru Naridori Pirates Me encanta Pirates, te lo juro, me encanta Aunque he ganado cinco veces Y lo que más he ganado Ha sido en Castle Pero bueno Vamos Yo no puedo votar, pero quiero ver Yo que... A mí me gustan mucho los overpowered Quiero que siempre sean esos, ¿no? Porque obviamente me gustan Así Chest Naridori Chest Overpowered Chest También está para votar de día o de noche O de fe Que ves Pero vamos Bueno No vamos mal, ¿eh? Mal No vamos Y eso Es bien Dios, madre mía Tengo un montonazo de huevos No penséis mal Oh Vale, vale, vale Bien, 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 bien De momento vamos Geniales Geniales Pero geniales Geniales A ver, se lo voy a tirar Me da a mí que lo tiro Me da a mí tirado O sea, ha caído el solo Que también es una opción No Ya era como que tienen ahora Pero nosotros sí Estamos Y lo encuentro Todavía no llego Ahora sí Vamos a ver lo que hay rápidamente Y nos vamos Porque ya me pueden tirar fácilmente No hay mucho La verdad Algo es algo, ¿no? Vamos a intentar Ir atrás ¿Vale? Eso es una de las funciones Que casi me tiran ahí Ojo Ojo al darte Oh, mira Dios, qué susto No Es que Es que lo he dicho, ¿sabes? Pero como yo soy tan retrasado Pues me la juego Así que pues Aunque se dice Que el que no juega No gana Pero Vamos a 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 Echar dos Y si la otra Ya no va Ya es que Es que No, ¿vale? Y luego nos iremos A Olimpugaf Creo que Creo que es Sí Vamos a Intentar Ir a un End Que me encanta End Es mi preferido Vale, ya está entrando la gente Todavía no vota nadie Pues nada Esto creo que es Por la tarde O algo así Día, noche Y Bueno O anoche Ciento 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ah, ya me cansé de contar ¿Quién sabe contar? Vale, en cuanto pille esto Me voy para abajo Porque aquí me pueden tirar Muy fácilmente Muy fácilmente Wow Vale, bien, bien, bien Esto lo dejamos Porque no nos sirve Y vamos Para arriba Voy a hacer Esto Para que no me tiren Que si no me tiren Y no puedo coger esto Vale, y mira Estoy aquí De pantalones de diamante Hasta 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 Vale, ahí se lo puedo tirar Vale, vale, vale Yo confío en que podemos hacerlo Vale, como ya esto ya es No, porque no es mi día, vale No es mi día Hay días que sí Cada 200 millones de partidas Es una buena Así que vamos Así que vamos a OlimpoCraft A ver Que tal En OlimpoCraft También es que hay WoWs aquí Así que Vamos a probarlos Que es nuevo Todo el mundo se está yendo ahí Pero bueno A ver 2 0 2 No me puedo comprar ninguno Pero bueno Yo voto por el que quiero Y si sale bien Y si no pues nada Vamos Este parkour Nunca me lo ha pasado Y tiene más tarde Que nunca me lo pasaré Venga, vamos 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 What? What? Ah, y salgo ya LOL Amigo 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 Este nunca lo ha jugado ¿Eh? O sea Pero Nunca 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 Pero Nunca No No Me voy pa'rriba Hey, hola, tío, se ve muy polido Pa'rriba for the win 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 Ah, no, que no se puede Que no se puede, pero... Ay, que no se puede No me quere ir pa'rriba y sofrir de la vida y acabar de... 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 de este infierno No se puede Vale, ahora... Vale, ahora... Tiene que pasar por aquí... Yo me quería ir de 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 aquí... Yo me quería ser feliz... Quedamos tres, tres, tres... Y yo no he hecho nada... Simplemente porque no me han visto y no me han matado... Qué levit que te mando, yo no me haría ser feliz... ...se va a ser feliz... Qué levit que te mando... ¿Vale, vamos… ¿Quién Porque por qué terminé la mano... Este tenés casi puro... ¡Vale, yo creo que no me mato, ¿verdad? Seguro que me encontré por aquí, porque no puedo poner bloques. ¡Ostras, que quedamos dos! ¡Oh, my God, que quedamos dos! ¡Oh, my God, que quedamos dos! ¡Oh, my God, que quedamos dos! Esto puede quedar bien, esto puede quedar bien, pero puede quedar muy bien, o puede quedar muy mal. Puede quedar muy bien o muy mal. A ver, hacemos el puente por aquí. ¿Que me vienen todos los bellos a mí? ¿Será porque voy a poner? ¡Oh, ya podéis ganar los bolsos! ¡Vale, aquí habrá algo! ¡Vale, esto me sirve! ¡Esto me sirve, pero mucho, mucho! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vale, esto lo quito, porque intentaba trolear, pero no lo conseguí dos! ¡No lo conseguí! ¡No, no, no, no! ¡No lo conseguí! Tío, si es que va todo chetao, que me dices, tío, va todo chetao. Que me dices, que no te lo sientes. No me digas que tos son. Bueno, venga. Ahora vamos a escapar de la bestia que toca a la... No, 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 mejor, 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 mejor. ¿Dónde está Pisa Clip? Está por aquí, ¿no? Pisa Clip para allá. Supongo que estaré por aquí. ¿Dónde está Pisa Clip? ¿Dónde está Pisa Clip? ¿Dónde está Pisa Clip? ¿Dónde está Pisa Clip? Pero si no aparece aquí, defiende la villa, juego de la hambre, capa de la bestia. ¿Dónde está Pisa Clip? Juego de la hambre... Ah, es capa de la bestia, Megami, que está por aquí. Ah, sí. Tendrá que estar por aquí, ¿no? Esto de Pisa Clip... ¿Dónde está Pisa Clip? Súper... Vale, vamos primero a... Juego de la hambre, ¿vale? Aquí. Venga. ¿Cómo que está en progreso? Ah, qué bien, pues me voy a ver. Ahí mismo va. A ver, voy a votar por Barro, Turbulencia, Teberán, Alaskan, Barro. Madre mía, ¿cuánto tiempo hace que no juega a juegos de la hambre, madre mía? Este parcure es muy fácil. Bueno, hasta... Cierto bloque, claro. A ver... Eso ya no. Ahí sí, ahí me acuerdo que siempre me quedo... O sea, que tan... Tan fácil, tan fácil... No, no, no. No, no, no. Voy a... Voy a ver mi... A ver... 82 kills, he ganado 3 veces, de 168 será el mayor problema, y lo uses 24, o sea que he matado 82 personas, he muerto 168 veces, ¿cómo he podido morir 168 veces en 24 portillas? nunca lo se trae, nunca lo se trae jolines, 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 jolines ay, que esto empiece ya, por favor, que si no me salgo vale, ya se ha... de uno, ah no, ya están entrando, ya están entrando desde la entrada en la entrada, desde la entrada, desde la entrada para YouTube desde, hola para tensilo la para en YouTube jolines Vale, nadie me hace caso Nunca me hace caso a nadie ¿Por qué será? Son cosas de la vida Son cosas de la vida Son cosas de la vida ¿Cuántos somos? Somos... Pues me voy porque Como no entra nadie Pues hasta luego Hasta luego Venga, a ver Vamos a... Defiende la vida Que hace mucho tiempo que no juego Pero mucho, eh O sea, unos cuantos meses Aquí está Concierto Estos, que hay 63 personas Obviamente Vale, me voy a elegir el... Casi todas son bloques Podés invocar a los diálogos Conocer a tus enemigos Con 10 bolas de miel O conservar tu elemento Con más valor Mayores resistencias Mayores Eh... Solo tienes una vida Por fuego Aumento de la probabilidad 5 de lentitud 5 de lentitud Fuerza y pociones Pociones Poner a los enemigos en fuego Escudo de hierro Vale, pues me voy a elegir El tanque Se supone que ya estará Elis Si no hago así Me lo llevo Para mi casa Porque yo soy muy chulo ¿Sabes? A ver A ver Eh... Pero... No, no, no 8 Azteca, venga Mexicano Madre mía A mí no No sé qué pasa Pero que hoy no No hay nadie O sea Este... Este parco Me lo he pasado Una cuantas veces Lo que pasa Que se ve la Ahora no No, bien Vale, pues no se puede Antes Tú ibas por ahí Si ves Y... Y podías hacerlo ¿No? Pero ahora No es el caso No sé por qué Esto está para Que os hacemos ahí Si todo el mundo hace así Pero bueno Maldito lag Vale, ya está entrando gente Ya está entrando gente Vale, que no me corre Por el lag Bueno Voy a hacer un corte Y cuando venga gente Pues ya Pues ya inicio Ah, qué bien Vale, pues sí Sigue, vale Sigue grabando Es aquí, ¿verdad? Pausa Y ya está entrando gente Y ya está entrando gente